ok estamos con otro vídeo más de vida y trabajo en carolina del norte hoy estamos haciendo piedra cortada piedra cortada es ésta que es cortada piedra natural naturalista la piedra y estamos haciendo con yo lo regular no se pega con yo pero no lo estamos haciendo con yo un pequeño vídeo y ah y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Si vienen delgaditas unas, no todas ¿Se imaginan? A muchos se les cae esta piedra y más cuando es con John Y más cuando es con John esta piedra se les cae Lo que me refiero con John es cuando tiene el espacio Es que es el John Todo esto se va a llonear después, mañana con porla se va a llonear todo Entonces en eso cuando se llonea todo ya se queda todo bien sujetado, bien puesto El hilo lo pusimos porque este no es una escuadra es un... Pero esto es lo que llevamos Aquí no les enseñaron Les pueden enseñar un poquito más de lo que estábamos haciendo Esto es lo que ya llevamos ahorita No les pude grabar hace ratito porque no pude tiempo pero ahorita escucha tu video Seguimos en aquí aquí el santo todavía a ver se grabaron acá con un poco con un poco con un poco ¡Gracias! ¡Gracias!